Hey que tal amigos yo soy Tom Gómez y es un gusto estar aquí con ustedes y bueno hoy les traigo un informe muy rápido Cinemex ha cancelado el rodaje de la cinta Suicide Squad a solo un día de su estreno Acabo de lanzar un comunicado y aquí se los tengo Y el comunicado dice, estimado invitado te informamos que la cinta Suicide Squad no será proyectada en ninguno de nuestros complejos En Cinemex nos vimos en la necesidad de tomar esta decisión debido a que la distribuidora de esta película Universal Pictures México Cambió de último momento las condiciones que ya habían sido negociadas con anterioridad Los nuevos términos dejan a Cinemex en desventaja frente a su competencia Cinemex es una empresa que desde hace más de 20 años ha mantenido un compromiso en continuo por brindar la mejor oferta de contenidos de entretenimiento Por esta razón lamenta mucho verse imposibilitado para proyectar esta cinta a sus invitados A todos nuestros invitados que actualmente cuentan con boletos adquiridos durante la preventa Así como boletos de promociones diversas para esta película Se les invita a que se acerquen al complejo Cinemex más cercano Agradecemos tu comprensión Y bueno, esto es todo por mi parte Y nos vemos Hasta la próxima